¡Muy buenas fans de los youtubers semiactivos! Aquí está de nuevo Philbor en un nuevo vídeo En el vídeo en el que os vengo a hablar pues De lo que voy a intentar conseguir esta semana Con el canal, el horario y todo lo demás ¿Vale? También quiero Bueno, en este tipo de vídeos Que voy a hacer cada semana ¿Vale? Voy a aprovechar también para preguntaros Algunas cosas al final de los vídeos Haceros unas encuestas ¿Vale? Sobre algunas ideas que tengo Que a lo mejor pueden gustaros o no Y entonces pues voy a poner unas encuestas al final del vídeo Con las tarjetitas de Youtube Para saber vuestra opinión ¿Vale? Bueno, también lo podéis contestar en los comentarios Pero como en este tipo de vídeos Los ve poca gente Y pues poca gente comenta De la gente que lo ve Pues eso, yo creo que con la encuesta es mucho más fácil Es darle simplemente a un botón y ya está Así que yo creo que es mejor ¿No? Y así pues lo podéis hacer todos Si no tenéis que comentar Entonces eso, será pues eso Al final del vídeo cuando termine de hablar del horario Y bueno, pues también a lo mejor se me escapa alguna cosilla Que voy a hacer en el futuro en Youtube y tal De alguna nueva sección o algo Vale, para empezar Lo primero de todo Voy a intentar subir este tipo de vídeos Todos los lunes a las 5 Aunque en esta ocasión pues como sabéis No lo he subido a las 5 horas española Y lo estoy subiendo a las 8 Ahora mismo estamos en la descripción Intentaré poneros el primer link de todos ¿Vale? Es el directo en el que estoy ahora mismo en Youtube Está... He subido el vídeo al mismo tiempo que he empezado el directo Lo siento, pero no podía hacerlo en otro momento Así que bueno, estamos ahora mismo en Youtube En Youtube estamos en directo de Phoenix Wright Lo tenéis en la descripción el link Así que pincháis ahí O simplemente vais al canal Y en principio Youtube Cuando estás en directo Cuando entras en el canal Lo primero que te trae es Está en directo Y te trae el link directamente al directo Pero si no lo encontráis Lo tenéis El primer link de la descripción ¿Vale? Es el directo de Phoenix Wright Que os podéis pasar La serie la verdad está bastante interesante Y bueno pues Estamos ahora en el juicio Y intentaremos Creo que en este capítulo Llega lo más importante de todo O lo que más hype me habéis metido Que hay un momento súper bueno Que probablemente sea el mejor momento de todo el juego Así que no sé Pasaos por ahí Y a lo mejor pues os interesa ¿No? Entonces bueno Vamos a empezar hablando del horario Y después os hago las preguntas que os quería hacer Y demás ¿Vale? En fin Y bueno como veis aquí tenemos el horario Tenemos el lunes como veis Phoenix Wright a las 8 Lo tenéis en la descripción Os repito Ya he empezado el directo Así que iré directamente a la descripción Tardaré un poquito en empezar a darle fuerte Primero pues Esperaré a que entre un poco la gente Y hablaré un poco con la gente que vaya entrando Para que os dé tiempo de sobra a ver este vídeo ¿Vale? Bueno pues eso En la descripción tenéis ahí el directo de Phoenix Wright Después Mañana A las 5 ¿Vale? Porque me gustaría hacer más directos a las 8 Porque es la hora ideal desde mi punto de vista Pero solo lo puedo hacer directos a las 8 Los días que descanso ¿Vale? Y el único día que descanso esta semana es el lunes ¿Vale? Entonces por eso voy a hacer Phoenix Wright Porque prefiero hacer Phoenix Wright a las 8 Que a las 5 Porque así Phoenix Wright son directos muy largos Y prefiero hacerlo el día que más puedo hacer directo Que es el día que descanso ¿Vale? Después el martes Como veis tenemos retos monotype Lo hacemos a las 5 Los retos monotype Los dos últimos directos han durado Hora y media Más o menos los dos Así que yo creo que es una buena hora A las 5 Hacerlo el martes Así que sin problemas lo haremos a esa hora Y bueno pues A ver si en esta ocasión lo tengo más difícil Que he estado haciendo los equipos Y la verdad es que Los monotype de tipo lucha Son mucho más difíciles Que los de tipo eléctrico Y los de tipo Bicho La verdad Después el miércoles Es un día que No voy a tener mucho tiempo para hacer directos Por eso voy a intentar subir el vídeo de reflexión Que quería haber hecho la semana pasada Pero al final YouTube no me lo subió Porque se quedó procesando Y al final el vídeo no se subió Es que no se terminó de procesar No terminó de procesarlo ¿Vale? Al final lo tuve que borrar Porque es que estaba procesando todo el tiempo sin parar Y estuvo más de un día y medio Procesando Y no se procesó Entonces pues decidí borrarlo Y voy a intentarlo resubir Y bueno pues a ver que pasa Después tenemos el jueves Pues resubiré el directo Que hice la semana pasada De Final Fantasy Tactics 2 ¿Vale? La verdad yo Es un vídeo muy largo ¿Vale? Porque el directo fue bastante largo Me gustaría que le deis una oportunidad De esta serie Porque yo sinceramente Me gusta mucho Me lo paso muy bien grabándolo Y puede que no sea Tan divertido De verlo en vídeo Pero en directo Yo creo que podría estar Mucho más interesante ¿Vale? Así que bueno La próxima vez que Que vaya a hacer el directo De Final Fantasy Tactics Pues espero que le deis una oportunidad ¿Vale? Y en esta semana no va a haber Porque voy a intentar Subir Danganronpa Que lo veis el domingo Pero bueno En fin Resubiré el directo De Final Fantasy Tactics Que el jueves es un día Que también lo voy a tener Bastante complicado Como el miércoles Y lo mejor que tengo Para librarme de esos días Es subir un vídeo Sin directo y tal Después el viernes Segundo directo Segundo capítulo en directo Que vamos a hacer Del Pokémon Ball White Dice Lock La verdad es que el directo De ayer fue espectacular Yo me lo paso muy bien Yo creo que la gente Que estuvo en el directo También se lo paso bastante bien Fue un capítulo muy 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 completo Obviamente Fueron dos horas y pico Hicimos un montón de cosas ¿Vale? Hubo también bastantes muertes Y bueno Pues estuvo bastante complicado ¿Eh? La verdad es que Jugar los no-block en directo Es mucho más complicado Que jugarlos grabando La verdad Porque grabando Estás eso Solo ¿No? Y bueno A ver También estoy solo Cuando lo hago en directo Pero me entendéis En directo estoy leyendo Vuestros comentarios Me distraigo Tal Y cuando juego Pues grabando Pues me concentro más Sinceramente Y bueno Pues eso Continuaremos con el nudo Que la verdad Está bastante Pero bastante Interesante Vamos a empezar El tercer gimnasio Y bueno Pues eso El viernes Pues ahí tenemos El Ball White Dice Lock ¿Vale? El sábado Voy a empezar Ya a subir la Copa Maravillosa Todas estas dos últimas semanas Me habéis preguntado ¿Qué pasa con la Copa Maravillosa? ¿Fail? ¿Qué pasa? Que no la vas a continuar subiendo No sé qué Sí voy a continuarla subiendo Pero no he encontrado El hueco para grabar La Copa Maravillosa ¿Vale? Y bueno Pues el sábado Continuaremos con la Copa Maravillosa Que intentaré Que sean dos combates en uno O intentaré subir dos vídeos El sábado De la Copa Maravillosa Prácticamente seguidos O algo No sé muy bien lo que haré Pero me gustaría meter dos combates el sábado A lo mejor lo que hago es meter un combate el sábado Y otro el domingo ¿Vale? Porque como el domingo voy a estar en Twitch Pues a lo mejor meto eso Un combate en YouTube el sábado Y otro el domingo No lo sé muy bien lo que haré ¿Vale? Pero estad atentos al canal El sábado y el domingo Que el sábado seguro que va a haber Copa Maravillosa Y en el vídeo del sábado os diré Si el domingo También habrá Copa Maravillosa ¿Vale? El sábado Veis que pone Directo ¿Vale? En Twitch Primeras partidas en Fortnite No es seguro ¿Vale? Porque no sé muy bien Todavía como Grabar Fortnite ¿Vale? No he jugado todavía nada Pero ya lo tengo descargado Instalado y demás Ya puedo ponerme a jugar cuando quiera Pero me gustaría que mis primeras partidas Pues eso Fueran en directo en Twitch Y tengo que primero mirar un poco Como lo voy a grabar ¿Vale? Porque no lo tengo del todo seguro Entonces El sábado os avisaré Sobre la hora Más o menos Las horas anteriores Pues diré Pues si va a haber directo O no va a haber directo ¿Vale? Así que eso Estad atentos a Twitter Que es por donde lo voy a avisar Y en caso de que me ponga en directo en Twitch Como siempre Pues subiré un vídeo a YouTube Diciendo Estoy en directo en Twitch Que siempre lo hago Lo hago cuando hago retos monotype Lo hago cuando Hago Final Fantasy Tactics Cuando haga Danganronpa También siempre que voy a estar en directo en Twitch Subo un vídeo a YouTube ¿Vale? En el cual pues digo Estoy en directo Pero también aviso Las horas anteriores Por Twitter ¿Vale? Así que seguidme en Twitter Es arroba Failbor05 Y bueno pues después tenemos El domingo Danganronpa ¿Vale? En directo de Danganronpa No podrá ser excesivamente largo ¿Vale? Pero intentaré que sea de una hora y pico Empezando el juego y demás Danganronpa 2 ¿Vale? Porque el 1 ya lo jugué El 1 es que me lo conozco al pie de la letra Y no tendría nada de gracia Y del 2 no sé prácticamente nada Así que Creo que va a estar muy interesante Y la verdad es que es una de las series Que más hype tenía por empezar Me hubiera gustado empezarla antes Que el Final Fantasy Tactics Pero como sabéis Tuve ciertos problemas A la hora de grabar Con el OBS Danganronpa Todavía no lo tengo del todo arreglado Pero más o menos puedo Puedo ir grabándolo Digo bueno Grabándolo no Emitiéndolo en directo Lo podía grabar El problema era emitirlo en directo Porque el OBS me daba problemas Pero bueno ya tengo más o menos arreglado El tema para hacer los directos Danganronpa Y bueno ahora voy a hablar De lo que os estaba diciendo antes Esas preguntas que os quería hacer Vale Como veis hay días Dejo puesto el horario Porque es importante que lo veáis Vale Como veis hay días En los que no voy a subir nada a Youtube En los que solo voy a hacer algo en Twitch Como es el martes O como es el domingo En principio Repito Ya lo dije hace nada Pero puede que el domingo Suba un segundo combate De la Copa Maravillosa Si me da tiempo Y tal Vale Puede que el domingo suba Lo avisaré en el vídeo del sábado De todas maneras Vale Pero eso Hay días como el martes O como el domingo En principio Que en el que no haría nada en Youtube Vale Entonces Esos días me gustaría subir Otro tipo de vídeos Relacionados con anime Es decir Quiero hacer un top De los opening Que más me gustan De la temporada de primavera Quiero Hacer reviews De algunos animes Que me han gustado mucho Y me gustaría Pues eso Hacer una pequeña review Y recomendaroslo Y deciros las partes buenas Las partes malas Obviamente empezaría El principio del vídeo Sin spoilers Para que la gente Que no haya visto el anime Y que le gustaría Tener una pequeña sinopsis Lo pueda Pueda ver Si la sinopsis le interesa E ir a ver el anime Y después ya empezaría Pues con la review En sí Hablando de De todo el anime Y ahí así que Por cojones tendrían que ir Spoilers Entonces bueno Pues eso La encuesta básicamente Es que si os gustaría Ese tipo de vídeos Vale En esta semana Obviamente no voy a poder Subir nada de ello Vale Y ese tipo de vídeos Pues los intentaría Hacer para eso Rellenar esos huecos En los que no tendría Nada en Youtube No habría un vídeo De esos todas las semanas Porque sería complicado Quiero que estén Bastante currados Pero cuando tenga Uno de esos vídeos Preparados Pues lo tendréis En el horario En plan Este día Tengo este vídeo De los opening En este día Tengo este vídeo Sobre esta review De este anime Entonces Os dejo por No Por ahí Por ahí debería estar saliendo La encuesta Bueno en la esquina Por aquí Donde está el dedo Más o menos Debería estar saliendo Ahora mismo la encuesta En la cual pues os pregunto Si queréis ese tipo de vídeos Yo creo que sí Vale Porque el último vídeo Que subí sobre anime Tuvo bastante buena aceptación Entonces bueno Pues quería preguntaros Si de verdad queréis Que eso Que empiece a hacer Tops O O reviews De animes La verdad es que Me va a costar ¿Vale? Porque ese tipo de vídeos Yo creo que van a necesitar Guión y me van a costar Y probablemente Tarde bastante En poder traer el primero Pero una vez empiece con ello Yo creo que va a tener Bastante Eso Le voy a dar bastante caña Una vez empiece con ello Y me haga Hacer ese tipo de vídeos Probablemente le dé bastante caña Y entonces es probable Que el canal Pues sí que quizá Tome un poco Dirección Hacia ese tipo de vídeos No va a ser Obviamente todo eso Porque lo principal Como sabéis Son los directos Que hago tanto en Youtube Como en Twitch Pero sí que puede Que esta decisión Que estoy tomando ahora De subir más Este tipo de vídeos Termina haciendo Que el canal Cuando termina La serie de Fénix Y termina la serie De Pokémon ¿Vale? Puede que las series De videojuegos Las lleve directamente A Twitch Y el canal quede Para más Ese tipo de vídeos Si eso Si tiene buena aceptación Si os gusta Y demás Y entonces pues el canal Sería principalmente Resubir directos de Twitch Y ese tipo de vídeos ¿No? Pero bueno No lo sé No lo sé Tengo que ver Como me hago a ello A lo mejor Me pongo a hacerlos Y en principio Yo creo que Me va a gustar Pero a lo mejor No me gusta A lo mejor no me gusta Y dejo de hacer Ese tipo de vídeos No sé Quiero saber vuestra opinión Y no es nada seguro El canal puede que Siga siendo como ahora Un par de series De videojuegos en YouTube Como Fénix y Pokémon Y otras en Twitch Como está En este momento ¿No? Entonces eso En principio A partir de la siguiente semana Intentaré meter ese tipo de vídeos Si veo que tiene buena aceptación En la encuesta Si veis Si veo que la encuesta Pues tiene Muchos votos ¿No? Y nada Esto era todo Lo que os quería decir En este vídeo Y ya está La semana que viene Pues os diré Si me he puesto con ellos Si me está gustando O no O ya veré ¿Vale? Así que bueno La semana que viene Pues en el lunes Intentar subir este vídeo Un vídeo de este estilo El lunes a las 5 Para que sepáis todo el horario Y nada Eso Que os recomiendo Que estéis atentos A este tipo de vídeos Porque es en el que hablo Del horario de toda la semana Y bueno Pues os cuento cositas Que tengo pensadas Con el canal No lo sé No tengo muy claro Cómo voy a llevar el canal Pero bueno Por ahora Estoy tranquilo Haciendo los directos En Youtube y en Twitch Y estoy bastante bien ¿No? A ver si esta semana Consigo cumplir La reacción por 100 Que en la semana pasada No lo conseguí En la anterior tampoco Y la verdad es que Bueno A ver A ver qué pasa Así que nada Hasta el próximo vídeo Chao Chao